¿Qué onda amigos? Yo soy Cristian León y el día de hoy te voy a mostrar uno de los templos más famosos que tenemos en la ciudad de Morelia, Michoacán. El Templo del Carmen es de estilo manierista y su construcción inició alrededor del año de 1600. Consta de una nave en forma de cruz latina, angosta y profunda. La fachada principal es sencilla, de estilo barroco. La fachada lateral es igualmente sencilla, aunque es más antigua, concluida en el año de 1619. Una modificación más se observa con la ampliación de la capilla ubicada al sur y la construcción de un camarín de la Virgen, cubierto por una pequeña cúpula. En el año de 1839 se remodeló el interior del templo, lo cual conllevó a la sustitución de la decoración barroca original por la neoclásica, retablos reemplazados y muros pintados con estilo tapiz, acorde al origen de su creación para culto religioso católico, además de la advocación a la Virgen del Carmen. Se venera en este lugar la Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, reformadores de la orden que dio origen a la del Carmen descalzo, así como se adora a la Virgen de Guadalupe. Esto es el Templo del Carbet, uno de los templos más reconocidos en la ciudad de Morelia. ¡Gracias!